Italia vuelve a ser la gran protagonista en esta jornada de lunes en los mercados. La bolsa italiana cae ahora más de un 2% y la rentabilidad del bono escala a niveles no vistos desde 2014 después de la advertencia de la Comisión Europea que ha mandado una carta al Ejecutivo italiano advirtiendo de que los presupuestos no les valen. La respuesta oficial llegará después del 15 de octubre que será cuando Italia presente formalmente sus cuentas para los próximos tres años pero todo parece indicar que no va a aceptar los presupuestos italianos. Mientras tanto los dirigentes italianos se siguen mostrando muy desafiantes y este fin de semana los dos viceprimer ministros han dicho que van a seguir adelante con sus planes y han advertido a Europa de que después de las elecciones europeas de 2019 muchas cosas van a cambiar en la dirección del bloque europeo. Así las cosas el resto de bolsas del viejo continente también están recortando posiciones de manera acusada a estas horas. El IBEX 35 oscila entre pérdidas de medio punto porcentual y pérdidas del 0,7% y deja en algunos momentos de la jornada atrás el nivel de los 9.200 puntos. Esto después de perder el viernes pasado en precios de cierre semanal. El importante soporte que tenía en los 9.300 puntos ahora no tiene el siguiente soporte hasta los mínimos del año en los 9.111 puntos. Si los analistas de Bolsa Manía creen que tal y como están las cosas va a ir a probar estos niveles. El otro tema de la jornada son los resultados electorales en Brasil. Un resultado que en principio da como claro vencedor en la segunda vuelta el próximo 28 de octubre al candidato de ultraderecha en principio el favorito del mercado. En esta jornada tenemos a Santander y a Telefónica nadando en cierta forma contracorriente del resto de valores que caen pero tampoco están subiendo con excesiva fuerza. Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo 28 en Brasil pero todo indica dicen los analistas que el candidato de derecha se impondrá porque ha tenido mucha diferencia con respecto al sucesor de Lula da Silva. En cuanto a Estados Unidos a estas horas los futuros se dejan un 0.3% después de las importantes caídas que se vieron el viernes al otro lado del Atlántico. También ha habido destacados recortes especialmente en China esta madrugada por los movimientos del banco central chino. Esto es lo más relevante a estas horas en los mercados caídas del IBEX 35 que está rozando los mínimos del año. Gracias por ver el video.